Debido a la contaminación en el lago de Coatepeque recurrente, cada año la estamos teniendo y a pesar de que hicimos un trabajo exhaustivo con todos los miembros de las alcaldías, de las fundaciones que están ahí a través de la entrega de los sistemas de saneamiento que cada uno iba a construir, sin embargo no se han hecho, debido a esto hemos decidido en el Ministerio de Medio Ambiente elaborar y firmar un decreto, este día ha sido firmado para prohibir las construcciones en el lago de Coatepeque. No es posible que sigamos teniendo mayor impacto si no nos ordenamos, solamente si nos ordenamos, solamente si esta contaminación se reduce, entonces regresaríamos a otorgar estos permisos para la construcción en el lago de Coatepeque. Mientras tanto, por ahora, cuidado para aquellos que quieran construir en el lago de Coatepeque tendrán sanciones, sus expedientes serán enviados al Juzgado Ambiental y a la Fiscalía General de la República. No podemos seguir permitiendo mayor contaminación en una de las joyas turísticas, productivas de este país.